hola 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 mis niñas y niños grandes bienvenidos un día más al canal yo soy espejito y esto es legoladas lo primero que quiero deciros es que si aún no lo habéis hecho que os suscribáis al canal es muy fácil solo tienes que pinchar aquí y además nos puedes seguir en redes tanto en instagram como en facebook y os informaremos de todas las novedades y cositas nuevas que vayamos trayendo al canal hoy vengo un poco así como en dorado y con brillos y no es por casualidad es por lo que traigo hoy para enseñaros qué es esto es la primera vez que tengo en mis manos una muñeca de este tipo hasta ahora no formaban parte de mi colección muñecas de estas características pero al final de tanto verlas tanto en fotografías como en vídeos como tal me terminó llamando mucho la atención y al final he caído en la tentación de comprarme una de estas muñecas como ya sabréis por verlas en jugueterías en escaparates y bueno las que sois adictas y tenéis muchas de estas muñecas lo conocéis el tema de estas muñecas es el misterio que traen son surprise traen sorpresas y son misteriosas porque así es la caja nunca ves lo que hay dentro no ves cómo es la muñeca entonces bueno aunque las hayas visto en fotos y las hayas visto en vídeos pero no es lo mismo que cuando tienes el objeto en tus manos y sabes si te llama la atención y como para formar parte de tu colección de tu vida de tu estantería o no entonces pues bueno es un poco complicado tomar la decisión yo al final caí y lo que decidí fue pues buscar igual a pop a ver si había alguna un poquito más económica que puesto que es la primera y no sé si me va a encajar y al final pues encontré pues una vendedora más o menos cercana a mi zona y quedé con ella para comprarla y me llevé la grata sorpresa cuando nos conocimos charlando un poco de que esta persona también es una youtuber de tema muñequil es adosinda bajo el tejo que muchos conoceréis por sus unboxing que tiene sobre muñecas de tarta de fresa y otras más entonces pues bueno que estuvimos charlando un ratito muy agradable y he conseguido a través de ella es también es una lol como habéis podido observar es una omg que son las hermanas adolescentes son más grandes que las típicas que vienen en bolitas así pequeñitas y así se presentan se presentan así con una silueta en concreto esta es la davos entonces bueno pues aquí viene en la caja pone que trae 20 sorpresas que se puede vestir que es una versión doll y que viene como empezar a abrirla por cierto esta es de la serie 3 hay dos series anteriores la serie 3 trae cuatro muñecas estas cuatro de aquí y esta es la que tengo yo ahora mismo en mis manos aquí viene omg nosotras hermanas nos favoreamos con un estilo feroz y destacamos de la multitud porque estamos aquí para sorprender al mundo bueno pues vamos a ver si a mí me sorprende bueno hasta bien trae aquí este dibujito que es la que se supone que es la hermana pequeña de esta que tenemos aquí bueno pues vamos a ver en principio hay que quitar un precinto que tiene aquí este precinto y la muñeca pone start here es decir que aquí es donde tienes que tirar entiendo para abrir y aquí muestra como un cajoncito pues lleno de cositas que deben ser las sorpresas que anuncia la caja y vamos a ver entonces ah bueno ahora pues por lo que veo esto se desliza así chicos bueno de amor es que claro cuando ves los dibujos crees o lo que parece es que va a ser una muñeca de esas de cabeza gigantona pero es que quiero que veáis lo que asoma por aquí mirad tiempo nada de cabecita por favor es que es dulce dulce qué bonita bueno vamos a ver entiendo que esto ya está abierto así perdonad mi torpeza pero al ser la primera a las que ya las conocéis pues supongo que esto lo tenéis superado aquí viene como si fuera un probador entonces viene como la puertecita que sabe así y ojo viene la perchita mirad que sombrero qué bonito y la muñeca bueno es que la muñeca es una monada bueno pues vamos a empezar a sacarla viene aquí el gorrito que viene sujeto vale viene así como una al que pelazo uy qué pelazo viene así como una cosa en plástico perfecto mira esto es un probador viene un probador y viene con su espejito y viene con con la cortecita es lo que simula aquí pues viene pues bueno un certificado de garantía supongo y la muñeca pues vamos a ver parece que lo he conseguido bueno el sombrero es esta cucada negro trae si os dais cuenta así lo podéis ver trae una peinetita para enganchar en la cabeza de la muñeca y que quede fijado bueno por favor la muñeca es una monada es que mirad qué cosa más bonita es muy chiquitina creía que era más grandota es muy muy bonita bueno hay una cosa que me sorprende y me gusta y es pues que no es como las típicas pasión dola y todas escuchenizadas y todas de la duchas esta tiene sus buenas caderas y sobre todo veo que va a agendarse porque tiene unos buenos gemelos aquí viene lo que es la peana la verdad es que está muy elaborada no parece una típica muñeca de juguete sino que parece más bien pues como de muñecas de coleccionista no sé yo si esto en manos de las niñas dura mucho bueno por fin hemos conseguido desprender la muñeca pues la muñeca viene con un body de ropa interior que se ata por detrás que es este que veis aquí como si fuera con un estampado de recortes de periódico tiene articulados los hombros los codos y las muñecas luego las piernas si las piernas también articulan y doblan un poquito no mucho pero bueno un poquito lo suficiente así para ponerle alguna postura graciosa a la muñeca la verdad es que es muy mola es muy mola lo más bonito bueno el pelo es muy esponjoso y es muy suave aunque parece así una maraña visto así parece un poco una maraña pero realmente lo tocas y es un pelo espectacular es suavecito muy grisado bueno fijaros que monada de carita tiene la muñeca y tiene un maquillaje muy sofisticado porque tiene como la sombra la sombra en azulito los labios tienen un rosa fuerte con purpurina no sé si lo fijáis ahí y el tono de piel es oscurito es bastante bronceado de ahí que yo hoy me hubiera puesto tonos brillantes y doraditos porque esta muñeca el color que predomina es el dorado luego viene una peana este es el cepillito de pelo pone omg y la peana que supongo que es para armarla así y es como veis para poder poner la muñeca enganchada en la cintura ahí esto es regulable o sea lo puedes poner esto lo puedes subir más o menos y lo pones a la altura de la cintura que quieras bueno pues vamos a ver ahora en este cajoncito pues todo lo que trae que supongo que es por la cajita de la muñeca claro igual viene una pieza así de plástico que sacas oh que lindo y aquí viene pues otra parte del vestidor que bonito viene decorado así por aquí y por aquí viene así decorado con la parte de probador que ya os he enseñado y a ver todo lo que lo que trae esta cajita dentro bueno pues primero bueno pues primero a ver esto es una cajita rosa que viene así y dentro viene algo envuelto en un papelito por favor es un bolso es un bolso que hace como como un periódico doblado es un bolsito y trae algo más la joyería es la joyería hay unos pendientes que pone Bosch agitándolo todo y dorado los pendientes y luego viene esto que creo que es para esto parece que es como para el cuello que es como un collar eso viene en la cajita rosa después viene una cajita negra de plástico que viene también con algo envuelto en papelito oh los zapatitos bueno los zapatitos las botas las botitas mirad el tacón y como son las botas así como de de leopardo doradas muy mono los zapatitos vienen en la cajita negra luego trae aquí trae aquí como si fuera una revistita si es como esto que se puede así se puede doblar pone libra es el horóscopo de la muñeca la muñeca es libra y es del 23 de septiembre al 23 de octubre ese es el horóscopo que gracioso y luego aquí ya trae una percha y como metido así como si fuera en un portatrajes en unas bolsitas como de papel trae dos perchas una así con una funda negra como con el símbolo del dólar y y la otra así como dorada con accesorios de moda entonces bueno pues vamos a abrir estas bolsitas bueno el vestidito por favor es el vestidito en dorado viene con su cinturón a ver si lo podéis ver bien es el vestido a quitar sus solapas y esto es el cinturón doradito y en esta otra bolsita en esta viene el pantalón los leggings aquí están bueno pues ahora toca vestir a la muñeca vamos a cortar todos los trastos que hay por aquí en medio bueno el body el body interior supongo que se le deja para que asome la verdad es que es una monada el collar supongo que es encajándolo es que me da miedo de romperlo porque es que viene así tan tan cerradito que supongo que hay que forzarlo un poco para meterlo ya le he conseguido poner el collar el collar queda así y a ver y los pendientes pues tienen aquí unos agujeritos para enganchárselos bueno son una monada eh los pendientes ya tiene su joyería puesta ahora vamos a poner los leggings que vienen así en esta flechita por cierto lleva las uñitas las lleva pintadas bueno pues los pantaloncitos leggings que son un poco acampanados en la parte de abajo del tobillo y quedan así la verdad es que es graciosa con este pedazo de caderotas es graciosa la muñeca y ahora vamos a ver el labrillito chaqueta vestido este que viene aquí con su cinturón esta es la perchita que trae bueno ya he conseguido ponerle la chaquetita que es así en dorado este chaquetón mirad como queda por la parte de la espalda y ahora le voy a atar el cinturoncito me parece una preciosidad el chaquetoncito ahora vamos a ponerle los zapatos estos tienen uno de cada pie si derecho izquierdo ahora es que tiene que hacer buenos equilibrios porque tiene un buen pedazo de cacón y de plataforma creo que ya lo he conseguido ya le he puesto sus botines su abriguito bueno el pelo según se va soltando no se si lo vais viendo según se va soltando que estaba ahí muy apelmazado de estar dentro de la caja según se va soltando va cogiendo forma va cogiendo volumen se va esponjando y es espectacular de bonito además lo que os he dicho antes la suavidad y la textura que tiene el pelo es fantástica y ahora pues claro le faltaría su sombrero bueno chicos como la veis como veis la muñeca es una pasada me encanta que le vamos a hacer prueba superada esta LOL se queda conmigo y probablemente no sea la última esto me pasa por probar muñecas nuevas cosa que no debería porque ya tengo muchas pero siempre podemos hacer hueco alguna más bueno pues esta es la LOL espero que os haya gustado mucho que me dejéis en comentarios si vosotros tenéis alguna de que serie la tenéis cual me recomendáis que es más bonita cual os gusta más si esta os encaja y esto os ha animado a compraros alguna en fin metedme lo que queráis yo espero que os haya gustado que metéis muchos likes como siempre y veros en el próximo vídeo adiós